...que es una interpretación del Grupo Municipal Socialista sobre criterios de transparencia en el Gobierno Municipal. Un segundo, por favor. Señor Puente, tiene usted la palabra. Ah, perdón, es el señor izquierdo. Quería decir algo, señor Puente. Sí, muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, la verdad es que últimamente la política y quienes nos dedicamos a ellos no atravesamos especialmente nuestros mejores momentos. Es verdad que hay una situación en la que, constatada durante ya un largo tiempo, en la que los ciudadanos nos perciben a los políticos y a la política como un problema, cuando realmente, yo creo que aquí todos podemos compartir que la política es algo de lo más noble que se puede hacer y, sobre todo, que tiene un objetivo muy claro, que es poner soluciones a los problemas de la gente. Pero es verdad que hay razones que justifican esa percepción por parte de la ciudadanía y, evidentemente, pasos tenemos que dar para cambiarlo, para cambiar los errores cometidos y tratar de dignificar más, en la medida de nuestras posibilidades, la actuación de las distintas instituciones, en este caso del Ayuntamiento de Valladolid. Y uno de los motivos fundamentales, y ya ha sido objeto de más debates en este Pleno, es el de la transparencia. La transparencia en la actuación, en este caso, de nuestro Ayuntamiento y, en particular, de su equipo de Gobierno. Fíjese que aquí ya hemos denunciado en muchas ocasiones distintas circunstancias en las que la transparencia ha brillado por su ausencia. Y podríamos remontarnos a cómo se adjudicaron las viviendas de Villa del Prado, a la famosa manipulación del plan general que tiene a varios concejales llamados por los tribunales a declarar como imputados. Hoy hay uno de ellos, nuevamente, declarando con un arquitecto municipal. Hoy, en día que hablamos de transparencia, tenemos nuevamente este tema en los juzgados y el tiempo que te rondaré a la vista del tiempo que lleva este caso en los tribunales. Permutas de suelo que hemos denunciado aquí, teledirigidas. Un concurso que paramos en la pasada legislatura. Adjudicaciones de obras con informes dobles. Cuando no gustaba a quién salía como adjudicatario en primera instancia, se pedían informes para que el adjudicatario fuera otro. Supongo que más a gusto del consumidor. Modificados de obras faraónicas que hasta el propio Consejo de Cuentas ha censurado recientemente, porque no están motivados por razones de interés general, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa es la situación que hay en este ayuntamiento en relación con la transparencia. Entre esas circunstancias, además, hay una que para nosotros es muy particular, que es las permanentes dificultades que se plantean de acceso a la información por parte de la oposición. Fíjese que teníamos todos un atisbo de esperanza cuando, a principio de mandato, se acordaba por este pleno, por los tres grupos, revisar el reglamento orgánico con un objetivo muy claro, introducir algunas de estas demandas ciudadanas en la mejora del buen gobierno y de la transparencia en este ayuntamiento. Y así empezamos a andar una conversación en los distintos grupos municipales con el ánimo de llegar a una serie de acuerdos. Y en algunos hubo acuerdos, no se han trasladado porque no se ha querido traer por parte del equipo de gobierno a debate una reforma del reglamento, pero había algunos acuerdos que, de momento, algunos se han llevado a cabo directamente, sin necesidad de reglamento orgánico, pero otros siguen durmiendo en el sueño de los justos. Uno es la Comisión Especial de Seguimiento de la Contratación, compromiso del Partido Popular, del presidente actual del gobierno cuando no lo era y que, como dijo antes, el alcalde se ha encargado de convertir en otra más de las mentiras del señor Rajoy. Pero donde está el escollo fundamental es en el mismo que ha estado siempre, en cómo y a qué información tiene y puede acceder la oposición municipal. Bien, nosotros planteamos una solución que era muy fácil para todo el mundo. Acceso a toda la información digitalizada a través de las mismas herramientas que puede utilizar cualquier funcionario o cualquier concejal de este ayuntamiento, del equipo de gobierno, evidentemente. Y eso nos permitiría, sin darles la tabarra de escribirles papeles pidiéndoles cosas, acceder a los decretos que están registrados en un soporte digital, acceder al registro público de contratos, acceder a la ejecución del presupuesto y a las facturas, eso que ustedes temen tanto que les pidamos, y podríamos, de esa manera, quitarles una carga importante y tener libre acceso a esa información. Es más, siempre hemos pensado que es una información que debería ser de acceso libre al ciudadano. Pero aquí ha estado el escollo fundamental y aquí es donde no ha habido ningún posible avance con ustedes en el objetivo de facilitar la labor de la oposición y, por tanto, en facilitar la transparencia. Y cuando seguimos en el día a día nos encontramos con que pedimos quién tiene teléfono móvil en este ayuntamiento y cuánto gasta, porque esto tiene que quedar muy claro, la oposición no tiene teléfono móvil en este ayuntamiento, solo lo tiene el equipo de gobierno y los concejales de la oposición nos lo pagamos de nuestro bolsillo. Esa es una cosa que también tiene que quedar meridianamente clara para cuando alguien aquí plantea alguna cuestión respecto al todos somos iguales. Hemos pedido muchas preguntas, hemos hecho muchas preguntas en algunas comisiones pidiendo datos de contratos que no se nos han dado. Y la última fue en las comparecencias del presupuesto de este año que se aprobó en el mes de diciembre, donde pedimos a todos los concejales el desglose de algunas de las partidas presupuestarias para conocer a qué contratos se destinaban específicamente. ¿Lo han recibido ustedes? Pues el Grupo Socialista tampoco lo ha recibido. Estamos todavía esperando respuesta de esas peticiones a los concejales. Es decir, además de la negativa sistemática, a veces se nos dice que sí, que se nos va a dar, pero luego la realidad es que no se nos facilita la oposición. Bien, esta es la situación. Esta es la situación de transparencia que hay en este ayuntamiento de cara a los ciudadanos y de cara a la oposición. Y es una situación, señor alcalde, que su comportamiento, el de su equipo de gobierno, el de su partido y su programa electoral no resisten en comparación con el nuestro. Nosotros teníamos unos compromisos muy claros de publicidad, de todas las facturas y de todos los gastos que se hicieran en el ayuntamiento, cosa que ustedes no quieren admitir. Y eso hoy día se puede hacer en Internet en tiempo real con los sistemas informáticos que hay. Y asumimos otra serie de compromisos como que las adjudicaciones se hicieran con criterios objetivos, no lo que vienen ustedes haciendo habitualmente, que luego acabamos con esos modificados tan escandalosos que ustedes aprueban. Y, evidentemente, con criterios que eviten sospechas de cómo se adjudican algunas de las obras, etcétera, etcétera, etcétera. Como verás, son muchos los temas y, por tanto, nos gustaría conocer qué piensan hacer ustedes para mejorar la calidad democrática a través de la mejora de la transparencia desde su gobierno municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señor Enriquez. Sí, muchas gracias. Pues vamos a cumplir la ley, señor Izquierdo. Se lo hemos dicho a usted, por activa, por pasiva, perifrástica, siete veces siete puede utilizar los tópicos típicos que quiera, porque es usted el que ha protagonizado los debates o la discusión en el seno de la Comisión de Reglamentos por el Grupo Socialista. Y de eso quieren que hablemos hoy, de qué ha pasado en esa Comisión de Reglamentos, que, por cierto, fue una Comisión de Reglamentos propuesta por el Grupo Popular, que ustedes admitieron y que a esa mano tendida nuestra respondieron sentándose a la mesa de la que ahora se levantan. Bien, por lo tanto, el Partido Popular, el Grupo Popular del Ayuntamiento, ha hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo con ustedes para aprobar por unanimidad, si era posible, la reforma del reglamento orgánico. Primero, proponiendo la comisión y, luego, renunciando a planteamientos propios en su seno, aceptando muchos de los que ustedes han hecho y, desde luego, proponiéndoles a ustedes, teniendo una actitud proactiva como grupo de gobierno, planteándoles cosas que mejoraban, lo que entendíamos que mejoraban el reglamento. No ha sido posible y no ha sido posible, fundamentalmente, por la actitud del Grupo Socialista, exactamente en el tema que usted dice, finalmente, de cuándo, a qué y cómo se puede acceder a la información en un ayuntamiento por parte de los concejales, no por parte de los ciudadanos, que esto quiero dejarlo claro. Ustedes solo han defendido al concejal, el derecho omnímodo e ilimitado, según ustedes, que debe tener un concejal por encima de las libertades y los derechos de los ciudadanos a una Administración despolitizada y objetiva, que es lo que las leyes y la Constitución española han configurado. Por lo tanto, esa solución tan fácil que dice usted resolviendo la cuestión y llevándola solo a elementos técnicos, pues, efectivamente, es una cuestión falaz. Eso que usted dice es tan fácil como ilegal. Eso no lo permiten las leyes, pero ni aquí, en este ayuntamiento, ni en ningún otro. Y, de hecho, les hemos retado a ustedes, en numerosas ocasiones, a que nos digan en un solo ayuntamiento español, de cierta entidad o alguna Administración pública, en la que se permita lo que ustedes están pidiendo, entrando a su antojo en los expedientes, en las vidas, en las haciendas de las personas, en su relación con la Administración. Ese es el principal escollo, señores, porque su visión es la de un comisariado político por encima de las libertades de los ciudadanos y la nuestra es la contraria, que es la legal y la constitucional. Y es dar toda la información que legalmente sea posible y, desde luego, garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos siempre. Ese es el principal escollo. Pero para llegar a un acuerdo, además de sentarse, hay que partir de un diagnóstico, al menos, objetivo. Y, desde luego, lo que usted ha venido relatando brevemente en esta exposición y lo que han escrito en la parte expositiva de su interpelación, nada se parece a la realidad. Está llena de inexactitudes, de verdades a medias, de algunas falsedades. Sobre todo, hablan de la supresión de las minidietas que había en este ayuntamiento como si fuera una propuesta suya que nosotros hemos aceptado. Lo hemos hecho de motu propio y no ha hecho falta que ustedes nos lo digan. Pero es un tema menor que no merece mucha más consideración. Pero hablan de que no hay control en las contrataciones y aluden a una de ellas donde ha habido todo el control del mundo y, precisamente, donde se ha ejercido una tarea de seguimiento y vigilancia de este contrato a través de una comisión de las que tiene creado este pleno, que es el caso de la contrata de los jardines de la zona norte de la ciudad, donde se ha demostrado que el ayuntamiento sí que ha velado, antes de que ustedes hiciesen eco de una denuncia laboral, se ha quedado demostrado con documentos que el servicio de parques y jardines lo venía siguiendo desde el inicio del contrato y ha dado lugar a una actividad administrativa sancionadora imponiendo penalidades al contratista por valor de unos 17.000 euros. Por lo tanto, ustedes dicen cosas que no son ciertas. Y aquí no es que no haya una comisión de vigilancia y control, es que hay tres o cuatro. O sea, todas las comisiones son de vigilancia y control. Por lo tanto, no estamos incumpliendo nada de lo que ha dicho el señor Rajoy ni nada de lo que nosotros nos hemos comprometido en materia de transparencia. Y, es más, hasta en eso hemos transigido y les hemos ofrecido a ustedes un acuerdo para volver a rehabilitar esa comisión de vigilancia de la contratación que entendemos innecesaria, pero que en pro de un acuerdo lo pusimos en la mesa para que hubiese un consenso entre los grupos y ustedes lo han desdeñado. Otra verdad a medias es lo de la telefonía. A ustedes se les entregó el 22 de diciembre de 2011 una relación con todo el importe del gasto telefónico de los móviles del ayuntamiento de las cuatro salidas que tiene la telefonía móvil en la casa. Sí, señores. La factura más importante en dinero es la de mayo de 2009 por un importe de 7.605,48 euros para 242 extensiones. Si hacemos la división, sale cada extensión a 31,43 euros. Es decir, un importe que muchas economías domésticas o contratos privados de telefonía móvil que soportamos todos nuestros hijos, etcétera, ¿verdad? Pues comparen ustedes lo que gasta el ayuntamiento en telefonía móvil y lo que gasta. Yo comprendo su frustración. Ustedes pensaban que es que aquí pasa o ha pasado como en muchos otros sitios donde estas cosas son escandalosas, donde se abusa de lo público, de la telefonía móvil, de los coches, de las dietas. Pues mire, yo comprendo que estén frustrados a la vista de los datos, pero es que aquí no da, no da, señor Izquierdo. Aquí no hay lo que ustedes pretendían encontrar. Aquí no se ha abusado para nada, nunca, de esto. Le podría contar mil anécdotas, pero el tiempo no me lo perdería en estas cosas. El Partido Popular ha hecho todo lo posible para llegar a acuerdos. Y le voy a citar varias cosas. Hemos mejorado su propuesta de publicar las retribuciones de los concejales y del alcalde extendiéndola al personal directivo y de confianza, cosa que ustedes no estaban por la labor. Por favor, hemos aceptado a renunciar a la votación de enmiendas de sustitución a mociones planteadas. Eso sí, quitando la mordaza que ustedes querían, que ni siquiera se pudiese debatir una enmienda a la totalidad, una enmienda de sustitución a una moción, en su texto original, y está por escrito. Dijimos, vale, que no se vote la enmienda de sustitución a una moción. Por cierto, una creación made in PSOE, porque esto lo pusieron ustedes en este ayuntamiento, pero ahora, como están en oposición, pues se ven ustedes que no les parece bien. Bueno, pues hasta en eso les hemos ofrecido acuerdos. Admitimos incluso, como he dicho, la creación de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia de la Contratación, a pesar de que la creemos innecesaria. Hemos dado cabida a la oposición en la sociedad de turismo cuando antes no la tenía. Hemos eliminado, como hemos dicho, las minidietas. Y hemos admitido también incrementar el acceso telemático a la información municipal paulatinamente. Son ustedes, señores socialistas, los que tienen que explicarle a la ciudadanía por qué se han levantado de la mesa. Porque con todo este movimiento, nosotros parece que hemos bailado la lambada, y ustedes el chotis, porque no se han movido, desde luego, ni un ápice de su baldosa. El Gobierno ha hecho todo lo posible para el acuerdo y ustedes lo han rechazado. Explíquenos por qué. Muchas gracias, señor Enríquez. Señor Izquierdo. Bueno, señor Enríquez, usted tiene una habilidad que yo le reconozco, que es la de desvirtuar todos los discursos y todas las situaciones. Desde luego, cuando usted cuenta los cuentos, su hija tiene que tener mucha suerte cuando usted le cuente un cuento, porque desde luego tiene que contarle unas visiones muy fantásticas de lo que todos los demás, o cuando fuese pequeña, evidentemente. Tiene visiones muy distintas de la realidad. Tiene que estar bien oír el cuento de Blanca Neves o el de Caperocita Roja de su boca en una de esas noches de padre amoroso con su hija. Me habría gustado verlo, de verdad, por un agujerito, porque tendría, sin duda, su gracia. Mire, usted dice aquí la Comisión de Reglamentos, de Reforma de Reglamentos, a propuesta del Partido Popular. Quiero recordarle que hubo una moción que presentamos ambos grupos, Izquierda Unida y el Grupo Socialista, pidiendo algunas medidas muy concretas en relación con lo que hoy venimos aquí a debatir nuevamente, los temas de transparencia, y que ustedes, como hicieron habitualmente, transformaron en esa enmienda de sustitución para dar la patada a seguir al juego del rugby que le gusta tanto al alcalde y de diferir el debate sobre las cuestiones a la Comisión de Reglamento y, evidentemente, al final, hacerlo encallar en lo que nosotros les dijimos en un primer momento, que era la cuestión esencial, la del acceso a la información por parte de los concejales de la oposición. Porque, oiga, si usted es tan transparente y si no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos dan las facturas aquellas famosas del Hotel Arts una noche en Barcelona, dos mil euritos? ¿Por qué no nos dan esas facturas que estaban en el convenio de la Somate a Valladolid? Y todas otras tantas que había en aquel convenio famoso con aquellas facturas que en su momento pudimos tener alguna información, pero no ver totalmente su contenido. ¿Por qué no nos dan esas facturas? ¿O por qué no nos dan las facturas de telefonía móvil? No unos datos que usted nos dan ahí agrupados de contratos. Yo lo que quiero es que quede claro y que veamos aquí que nadie gasta el teléfono como un concejal de Burgos recientemente. Y que sepamos quiénes tienen un teléfono móvil, no creo que sea ningún problema que se sepa quién en este ayuntamiento tiene un teléfono pagado con dinero público y cuánto gasta cada uno para conocer si hay o no hay abusos en ese contenido. Es decir, hay infinidad de cosas que los ciudadanos deben y pueden saber y ustedes sencillamente se las quieren negar. Nos las niegan a nosotros porque somos en este momento el cauce de acceder a esa información y poder hacerla pública en su caso. Eso es lo que ustedes llaman administración despolitizada. Es decir, que los grupos políticos no se metan en su tarea de gobierno y que haya la más absoluta opacidad. Nos dice usted que dan la información que permite las leyes. ¿Hay alguna ley que prohíba dar alguna información de la que nosotros le hemos planteado los decretos, los contratos, los expedientes urbanísticos? ¿Eso está prohibido por algún tipo de legislación? Pues no, señor Enrique, sencillamente no nos lo quieren enseñar. Esa es la cruda y dura realidad a la que se afronta esta oposición constantemente, al menos, seguro que desde antes, pero desde que yo soy concejal, que ya son camino de seis años. Y mire, otro argumento que ustedes se agarran. Hoy no ha salido Rivas Bacimadrid, ni Vigo, ni tal, pero siempre ahora invocan algún ayuntamiento, a ver si hay alguno que ustedes no han encontrado en el que esto se esté haciendo. Y por qué ustedes, que les gusta tener tantos premios, no buscan el premio a la transparencia? Y salimos un día los tres grupos políticos en una rueda de prensa diciendo «Mire, el Ayuntamiento de Valladolid, pionero en transparencia, con un acuerdo de los tres grupos municipales». ¿Por qué no promueven eso? Y buscamos ese premio a la transparencia y le ganamos al consejero de Presidencia con su Open Government, este que ahora está dilucidando como si lo hubiera inventado y lleva implantado hace muchos años en otras instituciones de este país. En realidad, señora Enríquez, lo que ocurre es que a ustedes hay muchas cosas que no quiere que se sepan. Y, hombre, ya detraca lo del contrato de jardines. Que nos venga usted aquí ahora a decir que es usted el paladín del control de esos contratos, cuando a usted le tuvimos que perseguir la pasada legislatura para que cobrara el canon de vertidos ante la Confederación de la FEC a la concesionaria acudiendo al Consejo de Cuentas, suena a chiste, como le decía en un primer momento. Usted no ha hecho ningún seguimiento de sus contratos y en este mandato se ha encargado, obviamente, de traspasárselos y empaquetárselos a otros compañeros. Y si sigue, y espero que no, gobernando en la próxima legislatura, se encargará de pasar los jardines a otra concejalía para que tampoco tenga mucho más que controlar. En resumidas cuentas, señor alcalde, yo les invito a que retomemos las conversaciones en relación con el reglamento y les invito a un acuerdo en el que podamos salir los tres grupos públicamente diciendo que este ayuntamiento es el más transparente de España. Creo que esa es una medalla que usted se podría colgar fácilmente. Si no lo hace, sencillamente, es porque hay muchas cosas que no quiere que se conozcan o, por lo menos, no nos las quiere contar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Respecto de los cuentos del concejal a su hija, mucho me temo que será ella la que vaya con los cuentos al padre en estos momentos cuando le pida explicaciones de algo por razones de edad. Aunque me cuesta que es una chica muy seria y que, por lo tanto, seguro que no le tiene que pedir ese tipo de cuentas. Y respecto de la transparencia, pues, mire, hablaba el señor Gustos al inicio del pleno de Iñaki Azcuna, que acaba de ser acreditado como el mejor alcalde, no por un grupo de amigos, como parece que la Insunagusté, porque es la Fundación City Mayors, donde no está desde luego el alcalde de Valladolid, a lo mejor lo hubiera tenido difícil el alcalde de Bilbao si hubiera estado yo, pero no. No, no, se lo han dado él. Lo digo, obviamente, en broma, porque, además, le he felicitado, porque es conocido a nivel municipal que somos íntimos amigos el alcalde de Bilbao y yo, y, sin duda ninguna, es uno de los mejores alcaldes de España y, seguramente, de los mejores del mundo. Y, como no pertenece ni a mi grupo político ni a alguno de ustedes, lo digo con mucha más tranquilidad, porque pertenece de un partido que no me cae especialmente simpático el partido, pero sí, el alcalde. Y, dicho esto, señor Enríquez, tiene usted la palabra. Sí, bueno, pues ya veo que el debate lo hemos ganado, porque las últimas palabras suyas, desde luego ya a la desesperada, diciendo tantas falsedades, pues ya revelan, desde luego, que ha quedado usted desarbolado. Eso es de una tal falsedad. Fíjese usted los pleitos que hemos ganado, ¿verdad?, con el tema del agua en este ayuntamiento, con la defensa, entre otros, de este concejal, y luego me viene usted con cuentos. Y pídale cuentas al que tiene usted sentado detrás, a su compañero, para que le diga toda la relación documentada de controles que hemos hecho en la contrata de jardines nosotros, porque es nuestra obligación. Pero, en fin, esta, una vez más, es la excusa o la coartada de la transparencia para hacer opiosición, que es lo que hacen ustedes, que es dar opiáceos a la población diciendo lo que no pasa nunca en la realidad. Esta es la opiosición del Partido Socialista. Ustedes tienen acceso a todo en esta casa, a todo lo que las leyes, sí, pueden reírse y disfrutar de las palabras. Se lo regalo gratuitamente y transparentemente. Pero fíjense ustedes, tienen acceso a todo. Hasta a veces piden lo que han pedido y no se acuerdan que lo han pedido. Han visto expedientes, este de jardines concretamente, ¿cuántas veces ha ido el señor Vélez a verlo? Varias veces los mismos expedientes. Varias veces, sí, sí, con el Grupo Socialista lo ha pedido todas las veces que ha querido y todas las mismas veces se les ha dado el acceso. Lo que ustedes quieren es que los funcionarios trabajen a su servicio y nos piden constantemente que elaboremos informes para la oposición. Pues mire, los funcionarios no están para eso. Esa es la transparencia que quieren ustedes, la manipulación de la Administración al servicio de la política, en este caso, partidista suya de la oposición. Pero fíjense, dice que no sabe las leyes. Yo pensé que iba a defender este asunto hoy realmente el señor Puente, que seguramente esté avergonzado por la profesión que tiene y los conocimientos jurídicos, porque desde luego él estoy convencido que no suscribiría, no diría las palabras que usted ha pronunciado en ningún caso sin faltar o arriesgarse a que le echasen del colegio de abogados. Fíjese ustedes el informe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. Sí, sí, vean cómo les va a escocer. Informe jurídico, Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, resultará imprescindible que en la petición de información efectuada por los concejales se determine con claridad la finalidad a la que se van a destinar los datos solicitados. Esto es así, ya que el ejercicio de la función de control del Gobierno municipal por parte de los concejales no implica la existencia de un derecho absoluto a la totalidad de la documentación obrante en la corporación municipal, debiendo dicho derecho moderarse por la expresa regulación que nuestro ordenamiento efectúa a otros derechos fundamentales como el derecho a la protección de datos de carácter personal consagrado en el artículo 18.4 de la Constitución. No voy a leer más, les aconsejo para que calmen su hilaridad, que entren en esa página que está al servicio de todo el mundo y vean las resoluciones, las decenas de resoluciones que hablan de la limitación de los concejales en el acceso a la información al estricto campo de lo que necesiten para el ejercicio de su función, no para entrar en vidas, haciendas, conocer cuentas corrientes y datos bancarios de la gente. Eso está prohibido. España, afortunadamente, es un Estado social y democrático de derecho que el Partido Popular se empeña en garantizar muy a pesar suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Enríquez. ¿Quiere intervenir? Un segundo, por favor. Por un tiempo máximo de tres minutos. Vamos a tratar de no hacer obbiosición. Obbiosición. Lo he anotado. Bueno, empezando por el final. Nosotros creo que nunca hemos tratado de pedir información para entrar en vidas, haciendas ni datos personales de la gente. Nunca. Si no, ya me dirá usted qué supone entrar en vidas, haciendas o datos personales cuando hemos pedido informaciones básicas para hacer oposición sobre algunas partidas presupuestarias. Hace más de un mes algunas partidas de varios millones de euros sobre las que no ha estado explicada ni un solo céntimo y nos dijeron en un par de días lo tenéis. Ha pasado más de un mes y ya pasa el debate presupuestario. Por tanto, ni vidas, ni haciendas, ni datos personales. Oposición, oposición para ser responsables y para que no quede ninguna duda sobre cómo funciona este ayuntamiento, por qué funciona como funciona y en qué nos gastamos los dineros de todos los ciudadanos. y es un tema que ha aparecido con frecuencia en este pleno pero aparece también en comisiones, en consejos municipales, en la falta de transparencia de este ayuntamiento y es una de las demandas ciudadanas más claras desde el comienzo de este mandato y una batalla entre otros de Izquierda Unida. Pero no hablamos o no queremos hablar solamente de falta de transparencia con los grupos de la oposición que es gravísimo, sino y sobre todo de falta de transparencia con la ciudadanía y es que los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid tienen derecho a saber todo lo que se hace en este ayuntamiento, por qué se hace y cómo se gasta para poder hacerlo. Porque puede alguien explicar por qué no se ha hecho público el informe sobre los supuestos derechos adquiridos de los propietarios de suelo urbanizable en Valladolid. Desde nuestro grupo lo hemos pedido en varias ocasiones, han reconocido su existencia y sin embargo no se han facilitado. ¿Cuál es la razón de que este informe no se haga público? ¿Acaso se está modificando su contenido? Si está emitido en una fecha concreta y no se pretende manipular ¿por qué no se puede conocer? Por favor, denos una sola razón para que no sea así. ¿Pueden explicarnos por qué no se facilitó a nuestro grupo una información que pedimos por escrito sobre el número de viviendas con valor catastral mayor a 500.000 euros? Se nos dijo que lo pidiéramos a la gerencia del catastro. Esta gerencia tuvo que pedirla a Madrid y tardaron muchos días en darnos la información. ¿Sabe lo que nos dijeron en el catastro? Que no daban crédito a que estuviéramos pidiendo la información a ellos. Es que esa información estaba en el Ayuntamiento de Valladolid. Teníamos derecho a tenerlas y ustedes no nos lo dieron. Son déficits graves de transparencia. Hemos puesto varios ejemplos pero le dieron uno más. Hace meses, meses, pedí personalmente una serie de datos sobre reclamaciones que se producen en el servicio de limpieza. Ni son haciendas ni datos personales ni nada por el estilo. Lo pedí hace meses. Me dijeron que efectivamente tienen esa información y que me la darían en unos días. Pues han pasado meses y esperando estoy. ¿Usted cree que esto es razonable? Pues no, no es razonable. Suele acusarnos de que eso es hacer nuestro trabajo pero no. Nuestro trabajo lo hacemos y lo hacemos además con ventanas y puertas abiertas a que la ciudadanía pueda criticarnos, proponernos, darnos ideas. Les planteamos que hagan lo mismo porque si no hay nada que ocultar no deben tener ningún miedo. Muchas gracias. Gracias, señor Gusto. Por el Grupo Popular ¿Quiere intervenir el portavoz? Sí, señor Enriquez. Sí, mire, la cuestión es muy sencilla. Ustedes tienen todos los medios a su alcance y lo que tienen que hacer es ir a ver las cosas. Es lo que tienen que hacer y no hacen y quieren ahorrarse ese esfuerzo. Y ya el colmo es el del Grupo Socialista que ha venido disfrutando año y medio de un tercer funcionario de empleo al que no tenían derecho. Y eso lo saben ustedes por el reglamento que en esas cláusulas han seguido vigente desde su época. Ustedes tienen derecho a un funcionario de empleo por cada cinco concejales y son nueve. Han tenido o fracción dice el reglamento. Tenían derecho a dos y han disfrutado de tres durante año y medio. Esa es la realidad. Esa es la realidad y no el opio que difunden o reparten ustedes con sus interpretaciones. Esa es la realidad. Dicen que no han tenido acceso a las facturas que han tenido hace años. Lo vimos en el pleno anterior con las facturas de los amigos de la catedral. R, que, R, ¿dónde están las facturas? Y resulta que hacía años que se les había enseñado a ustedes las facturas de la asociación de amigos de la catedral. Eso es lo que está pasando. Que ustedes mienten. Los no transparentes son ustedes, son los opacos. Se ponen una capa negra para decir que aquí se les maltrata y eso es falso. Y, desde luego, desde el Partido Popular lo que se está haciendo es lo que no hicieron ustedes en casi ocho años de gobierno. Hacer una ley de transparencia que obligue a dar la publicidad a los actos administrativos de oficio para que no lo tenga que pedir nadie. Lo que se llama la publicidad activa. Ustedes se marcharon del gobierno sin suscribir siquiera el convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos del 2009. ¿Por qué no firmaron ustedes ese convenio? Hay una ley de transparencia en un año de gobierno de Mariano Rajoy tramitándose en el Congreso. Por cierto, con el consenso que ustedes no quieren tener aquí en el Ayuntamiento de Valladolid. Están implicados todos los grupos del Parlamento Español en buscar comisiones de expertos antes de tomar decisiones para precisamente hacer un diagnóstico claro y preciso de la situación. Están proponiendo, entre otros, el Grupo Socialista, también el Popular, el Grupo Mixto en el Congreso, a personas expertas en todos los campos para tomar decisiones que no atenten contra los derechos de los ciudadanos. Catedráticos de Derecho Constitucional se están proponiendo, catedráticos de Derecho Administrativo, agentes de asociaciones por la transparencia, organizaciones cívicas, personalidades en diversas materias porque este es un tema muy sensible y no tan sencillo como el que usted quiere plantear aquí. Es ilegal lo que usted está planteando desde hace meses en este Ayuntamiento. Se lo he leído, informes jurídicos, resoluciones, sanciones, ayuntamientos que dan información que no deben en perjuicio de la privacidad de los ciudadanos. Eso nunca lo vamos a hacer desde el Partido Popular y, desde luego, si ustedes aquí quieren ponerse la careta, póngansela, pero, desde luego, son ustedes los que van a quedar frente a los ciudadanos como los obstruccionistas del acuerdo, los que no quieren llegar al consenso, los que no han querido moverse en un ápice de su baldosa, cuando, desde el equipo de Gobierno, hemos transigido en muchas cuestiones, incluida esa contratación, esa comisión de contratación, pero ustedes ya tenían su hoja de ruta trazada y les valía de muy poco lo que les brindábamos desde el Gobierno. Se han reído del equipo de Gobierno en esa comisión sesión tras sesión, porque ya tenían ustedes escrita su espantada de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerrado este debate y, antes de levantar la sesión, permítanme que yo también me una a la felicidad a todos los presentes y me atreví a decir que, en nombre de todos los presentes, trasladar a la ciudadanía va a llegar un mensaje de esperanza en este año 13 que seguro que todos, cada uno desde su bóptica, vamos a tratar de empezar por salir de la crisis. Buenos días y muchas gracias.